Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bendiciones para todos. Bueno, pues aquí está la promesa hecha realidad, ¿sí? Hechos, no palabras. Bueno, pues ya está aquí la gente del Censo Bienestar, ¿sí? Censo Bienestar, ya del nuevo censo de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador que ha indicado en redes sociales que las ayudas y las prestaciones que van a haber para todo el pueblo de Tabasco y de todo México. Y aquí tenemos pues una chica. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Carla Alejandra Díaz. Ay, Carlita, yo te bendiga, mamita. Bueno, a ver si nos puedes explicar cómo está todo este movimiento. ¿Qué es lo que vienen haciendo? Bueno, es un censo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Primero que nada, venimos buscando a las personas que ya cuentan con algún programa, ya sea Prospera, 65 y Más o Corazón Amigo. Pero a esas personas si ya tienen, se les censa, se les corrobora sus datos, porque por ejemplo hay gente que ya cambió de domicilio o X cosa. Y las personas que no cuentan con algún programa, pues se les viene inscribiendo a alguno de los programas que traemos. Los programas que traemos son, este, hay uno que es para los jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no estudian, que no trabajan, se les viene otorgando lo que es una beca de trabajo o una beca para que continúe sus estudios universitarios. Están las becas para los que ya estudian la universidad o la prepa. Está el programa de adulto mayor a partir de los 68 años de edad. Igual el programa para las personas con discapacidad, ya sea discapacidad de nacimiento, por enfermedad o por algún accidente. Está igual de un microcrédito para aquellas personas que tengan un negocio o quieran poner un negocio. Ese dinero es por parte del gobierno federal. Este dinero no se va a pagar siempre y cuando la persona lleve a cabo el negocio y corrobore, ya sea con notas, tickets, que el dinero lo está utilizando. Pues le van a venir a supervisar cada determinado tiempo que en realidad haya puesto ese negocio. Igual hay otros dos programas, pero estos serían casos de aquellas personas que tuvieran hectáreas, que es algún integrante de la familia que se dedique a la ganadería bovina o algún productor de campo en ese domicilio. Hasta ahorita son todos los programas que hay. Van a haber más, aún no han salido. Pero en cuanto salgan, igual se vendrá haciendo el censo de casa por casa para que las personas se puedan enterar de esos programas y se puedan apuntar en algún. Hasta ahorita son todos. Ah, muy bien. ¿Y es para todos? Para todos. Ok. ¿Y qué colonias? ¿Todas las colonias, fraccionamientos, también privadas, van a pasar? Sí. En algunos aún no han pasado, pero sí se va a pasar en todo lugar. Ahorita estamos aquí por Gaviotas, andan otros compañeros en otros lados. Pero sí, de que tienen que pasar, tienen que pasar. En dado caso que no llegaran a pasar, van a haber puntos estratégicos. O que las personas no se encuentren en su domicilio. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Van a haber puntos. Por ejemplo, aquí en Gaviotas van a haber un punto estratégico para ese tipo de personas que a lo mejor no estaban en su domicilio. Y van a poder ir ahí con su credencial de lector y ahí se le va a dar información de todos los programas y ahí mismo se les va a poder registrar. O cuando ya esté en función lo que es la Secretaría del Bienestar, que antes se llamaba Sede Sol, igual ahí mismo con su credencial de lector le van a poder dar todos los programas que hay y la persona se va a poder inscribir ahí directamente. Ah, ok. Bueno, pues sin más ni menos, ¿verdad? Gracias por la información y pues muchas decisiones para tu vida. Gracias. Y también para nuestro nuevo gobierno. Que todos los planes y proyectos que estén realizando, bueno, pues que sean un hecho. Gracias. Gracias.